Tiene que pintar la línea en el suelo. ¿Cuántas tardes aquí? ¿Y la hay vuelta? Una pintura que se parece que no hay nada. Porque cuando... Que tienen bolas. Y se queda pintado en el suelo. Yo subí y se entra por la... A mí me deja ir un poco más adelante. No. Ahí, preparado, listo, ya. ¡Mamón, ah! ¡Aba, aba, 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 aba. ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Bueno! ¡Están llegados! ¡Bien!